El 22 de septiembre de 1948 se conformó el gobierno para toda Palestina, un estado semi-autónomo para administrar toda Palestina, incluyendo a Israel, aunque terminasen gobernando parcialmente el enclave controlado por Egipto en Gaza. Este primer estado fue reconocido por todos los miembros de la Liga Árabe, excepto Jordania, que terminó anexando Judea y Samaria. El primer ministro de la administración con sede en Gaza fue Ahmed Hilmi Pasha, pero el presidente fue el anterior aliado de Adolf Hitler a Hamina Husseini. Cuando Israel comenzó a triunfar en la Guerra de la Independencia, la sede del gobierno para toda Palestina pasó al Cairo y allí bajo la ejida de Egipto. Comenzó a perder importancia hasta fusionarse con otro país virtual, la República Árabe Unida. Gracias. 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 Gracias.